Hoy vamos a contar con la presencia de Yuli Castañeda, Yuli Esperanza Castañeda Velandia, justamente ese es su nombre, y es la ganadora nacional del premio Diamante de la Propiedad Horizontal Gestión dos mil veintiuno, entregado por Servilonjas, que es una de las organizaciones más importantes de la Propiedad Horizontal en muy buen día, Yuli, bienvenida a a tu casa, los micrófonos de mi condominio en la radio y de mi condominio, nuestro condominio Iberoamérica, están al servicio para escucharte y poder conversar contigo, también tenemos en la sala y va a estar acompañándonos Diana, que fue nuestra invitada anterior, que quiere compartir contigo esta este encuentro, tan deseado, está bienvenida. Buen día, mil gracias para todos, un saludo desde Colombia, representando aquí también a nuestra mosquera del alma, y mil gracias, es un honor acudir a esta invitación, muchas gracias. Yuli, bueno, estamos celebrando el Día de la Mujer, este mes de marzo se lo vamos a dedicar justamente a la mujer y dentro de este programa, a la mujer dentro de la Propiedad Horizontal. Para mí fue de verdad una sorpresa muy grata ver cómo Servilonja quiere honrar el trabajo de los administradores de condominio, y por supuesto, me dio mucha satisfacción saber que el primer premio se lo otorgaron a una mujer. Inmediatamente le dije a Liliana, yo quiero que ella esté en el programa y que nos cuente sobre todo que podamos conocer a la Yuli Mujer. ¿Quién es Yuli? ¿Dónde vive Yuli? Y además de eso, ¿cómo ingresa Yuli a este movimiento y a este ecosistema de los condominios de el alma? Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Yuli Franza Castañeda de Landria, tengo 35 años, vivo en el municipio de Mosquera, Candinamarca, que es uno de los municipios más bellos que tiene Colombia. Estoy más o menos hace seis años en la propiedad horizontal, soy madre cabeza de hogar, madre de tres niños, dos de ellos con discapacidad, la mayorcita tiene 13 años, la siguiente tiene 11 y el pequeñito tiene cinco años. Empecé trabajando estos temas de propiedad horizontal en mi conjunto, donde vivo. Cuando recibimos los apartamentos, había más o menos una administración que llevaba como un año, trabajando, sin embargo, pues por asambleas, tomó la opción de que una persona que pueda rotar y viera como pudiera ayudar a la administración de ese conjunto y me postulé y elegida y desde que me eligieron, pues continuo llevando la administración de esa copropiedad. El conjunto se llama Agrupación de Vivienda Azulet, es un conjunto muy bonito, hemos hecho lazos de amistad y vecindad entre todos para sacar el conjunto adelante desde la recepción de zonas comunes hasta la fecha. Hemos tenido diferentes alianzas entre vecinos, propietarios, brigadas de media vigencia, consejo de administración, comité de convivencia, líderes por torre, hemos hecho un equipo de trabajo grandísimo que nos ha permitido sacar el conjunto adelante, vivir en una comunidad tranquila y que volver nuestro conjunto un mejor lugar para vivir. De esta manera también empecé pues mi crecimiento como administrador en el municipio de Mosquera, administro actualmente también un parque residencial por todo allá, es un conjunto que queda cerca y lejos, un conjunto que también me abrió las puertas, donde existen personas maravillosas, donde hemos podido trabajar y hacer muchas cosas por él, donde también contagiándonos de toda esta dinámica que nos vivió en la suerte. También tenemos líderes por torre, comité de convivencia, ahorita estamos quedando las brigadas, nuevas personas interactuando en beneficio de la comunidad, que nos ha permitido generar un sentido de pertenencia. Adicionalmente hemos ejercido temas de participación ciudadana con las personas de la propiedad horizontal en los sectores, no solamente nuestro impacto ha sido trabajar de la reja hacia adentro, lo que corresponde la administración de propiedad horizontal, sino cómo nosotros podemos colaborar al municipio a través de la participación ciudadana para que las cosas se den, para ser también temas de control y que el presupuesto se dé, como debe ser asignado de acuerdo a lo que se planeó por la alcaldía. En ese sentido hemos hecho grupos de trabajo por sectores, somos tres representantes, se creó la mesa de propiedad horizontal, que fue un organismo avalado por el consejo municipal reconocido como instancia de participación. Nos reunimos cada dos meses con todas las secretarías del municipio, deportes, infraestructura, cultura, todas las que existen, movilidad, para poder revisar cómo impactamos también a la comunidad, qué necesidades hay, cómo vamos a trabajar entre todos, para que no solamente los recursos se orienten hacia la acción comunal o hacia los barrios, sino también a la propiedad horizontal, teniendo en cuenta que todos somos habitantes del municipio, y pues que también salimos a la calle, vamos a la tienda, los niños van a los colegios, y no crear esa división entre propiedad horizontal y acción comunal, sino al contrario, todos somos mosqueras, nuestro lema, y así hemos venido trabajando, hemos podido hacer pasos agigantados con la administración municipal tratando de poder solucionar estas cosas que de la propiedad horizontal también se ha manifestado. A veces se pretende que por vivir en un conjunto cerrado, en una propiedad horizontal, es una manera diferente de agruparse, pero también existen muchas necesidades, hay necesidades educativas respecto a cultura, deporte, temas de desarrollo, emprendimientos, es cuando logramos esa articulación con las instituciones, para generar muchas herramientas que las personas puedan aprovechar, y podamos todos salir adelante y poder volver a Mosquera, uno de los mejores lugares para vivir. Ese ha sido nuestro trabajo, un trabajo de muchas horas, de muchas lágrimas, de muchas alegrías también, pero ha sido un trabajo que realmente lo hemos podido ver, que se ven los resultados, se ve la gestión, las personas cada día se animan a ayudar, a veces el tema de la participación se considera, es para lograr algún beneficio adicional, pero es un tema que no da dinero, sin embargo da esa satisfacción que uno como líder puede tener y es poder ayudar a los demás. Y eso es lo que a mí realmente me ha hecho parecer como persona, como administradora, no solamente me limito a administrar recursos de la propiedad que fui contratada, sino a poder ayudar a la gente a través de esas personas amigas que puedo hacer con la administración municipal y que sea cada vez más cercana a esa relación. Ese es el trabajo que hemos hecho. Bueno, ya entiendo por qué te ganaste el premio. Ya no tengo más explicación, sino esta. De verdad que ha sido impecable, porque como bien lo he dicho, no solamente ha actuado puertas adentro, sino también los ha hecho puertas afuera, logrando que el ente municipal los reconozca como una de las instancias de participación ciudadana en esa mesa de la propiedad horizontal. Te pregunto, Yoli, la mesa de la propiedad horizontal es un organismo creado por ley o simplemente para tu municipio, fue creada esa instancia. Fue creada por el municipio, a través de el consejo municipal, pero son reconocidos como instancia de participación legalmente. Estamos bajo el acuerdo 013 en 2008. La instancia de participación está reconocida en el municipio, también estamos bajo el decreto. La idea es que a nivel nacional, a través de los consejos locales y municipales, puedan promover esas iniciativas y hayan más instancias reconocidas, porque lo otro, las otras, digamos que actividades que vienen haciendo otros municipios de Colombia son conocidos como espacios de participación, pero nosotros hicimos una instancia por la cual también tenemos una responsabilidad, fuimos elegidos por voto popular, tuvimos que hacer campaña, las personas tuvieron que acercarse a votar, frente a eso fue un proceso que ya legalmente se pudo realizar y pues estamos viendo los resultados. Eso fue apenas tres años que empezamos a trabajar y hace dos años que empezamos a organizar porque no se conocían muy bien cuál era la función de la MES y pues ya internamente hemos creado manuales, el reglamento, cómo vamos a trabajar y pues ya este año estamos hasta junio, vamos a ver qué pasa en las siguientes elecciones y quieren más, quieren integrar este proceso para trabajar porque lo que te digo, no es una oportunidad, sino es una oportunidad de participar y de poder incidir ante una comunidad y a veces la persona lo compone. Entonces, esto es honoris causa, salido del corazón de lo que nosotros tenemos para poder trabajar por nuestro municipio. Mira Diana, si en algún momento quieres hacerle una pregunta a Yuli, siéntete con toda la confianza de hacerlo, tenemos una tertulia abierta y que bueno, que sea de provecho para todos. Solamente levántame la manito y yo te doy la oportunidad de hacer la pregunta a Yuli. Mira Yuli, ahora cuéntanos del proceso de estos premios de amante, quién hace la postulación, porque fueron muchos, ¿no? Este fueron, se fueron postulados 400 administradores de todo el país. Cómo se llega a estar dentro de los 10 primeros y después dentro de los 10, de los 5 finalistas, siendo tú elegida en esta oportunidad para ser adjudicada con este premio. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, el proceso inició con la inscripción y Servilonjas creó la inscripción, el formulario para que nos pudiéramos postular como uno de los mejores administradores y teníamos que hacer un recuento breve cuál era esa gestión que se había realizado para considerarse uno de los mejores. Hice en la inscripción, después me llamaron para hacernos unas entrevistas con todo el equipo de Servilonjas a nivel nacional, pues teníamos todos los directores de las diferentes regionales presentes y pues nos hacían preguntas a todos. Era como una entrevista en grupo, donde se socializaba todo lo que se ha venido haciendo, responder preguntas. Ya después clasifiqué esa entrevista, pasamos a los 10, ya después de los 10, entonces nos convocaron y nos hicieron más preguntas, ya tenían ellos los 5 y ya después de los 15, ya no. Pero fue más fácil poder conocer. ¿Qué cosas tienen que acreditar? ¿Qué hay que acreditar para hacer esa postulación? ¿Hay algunos rubros que ellos califican? ¿Hay algunas acreditaciones que hay que presentar? ¿Cómo es administrativamente ese proceso? Pues el proceso como tal ya lo definió Servilonjas, que fue los criterios de evaluación para podernos escoger. Y ya ellos hicieron la ponderación. No conozco cuál fue la ponderación que a mí me tocó, por ejemplo, pero todo fue más a través de entrevistas donde nos preguntaban qué harían una situación así, cómo lo harían, qué opina de tal ley, qué aporte harían tal cosa. Preguntas también de mucho conocimiento de la ley 675, temas de participación, que yo creo que en eso les llevé ventaja a varios, y en esos temas de participación, pues muchas personas no conocían o tampoco los aplicaban, porque realmente también no me contrataron para eso. Eso sí es más allá de lo que uno lo contrata. Exactamente, eso te iba a decir. Eso es encaminar, hacer el kilómetro adicional, que no está previsto, pero que tú lo haces porque forma parte de tu propósito de vida. Todas esas cosas están unidas al propósito de vida, y tú bien lo acabas de decir, que todo eso te ha hecho crecer como persona, como mamá, como ser humano. Y fíjate, me llama mucho la atención el inicio de tu historia, porque se parece a la mía. Yo vivía en un edificio, y yo veía que mi edificio estaba en caos, y como yo era abogada, decía, bueno, vamos a dar el poquito que hay que dar para contribuir con que esto sirva, ¿no? Tres meses. Y esos tres meses se convirtieron en siete años al frente de mi edificio, y tal como tú, puertas afuera, yo dije que hay mucho por hacer, y mucho por hacer es que en este momento, bueno, tengo la responsabilidad de llevar adelante la organización a nivel nacional de mi condominio.com, y me dieron este regalo de conducir este programa, tres meses abiertos, dos horas, hablando del condominio, y llegando hasta el último condominio, el último lugar de Venezuela para, como dice nuestro eslogan, hacer de Venezuela un país de copropietarios. Entonces, este propósito de vida, Juli, indudablemente, hablaba con Aire hace rato, y también con Sharon Rodríguez Díaz de Puerto Rico, y tenemos historias similares, ¿no? O sea, somos servidoras por esencia, por naturaleza. Nos identifica el servicio, y bueno, hemos puesto nuestras profesiones y nuestros conocimientos al servicio de la comunidad. ¿Cómo te ves en los próximos cinco años? Cuéntanos, ¿qué falta por hacer? ¿Qué te gustaría lograr en los próximos cinco años? Bueno, en los próximos cinco años a mí me gustaría dirigir de pronto alguna oficina, alguna dirección de participación en el municipio, claro está, para seguir capacitando líderes que generen incidencia, eso nos genera desarrollo también para los municipios, para los sectores, para el mismo departamento y el país. Entonces, la idea es poder replicar todo lo que hemos venido haciendo en tan poco tiempo, porque tampoco llevo muchos años. Creo que a través de los años va generando mucho proceso positivo. Entonces, la idea es poderlos ir divulgando, replicando, que cada vez tengamos más líderes, más personas comprometidas, para consolidarnos como los mejores a nivel nacional, ya pues empezamos con Angelina, Latinoamérica y demás. Pero sí es poder construir esa red de líderes que nos permita llegar a esas medidas. Bueno, y a nivel personal, como mamá, como mujer, ¿qué te gustaría hacer? A mí me dice Charon, tener más tiempo para disfrutar con mis hijos, porque también Charon nos contaba que en los siete años que tuvo para formar la Asociación de Administradores de Condominio de Puerto Rico, pues tuvo que fajarse, así como te fajaste tú, y a lo mejor dejar a un lado la vida familiar para un bien mayor, ¿no? ¿Qué te gustaría a ti de aquí a cinco años a título personal? ¿Cómo te imaginas? No ha sido fácil porque lo que tú dices, el tiempo que estoy con mis hijos no es mucho. Tengo que tener una persona que me ayude, como yo les había contado, soy madre soltera. Y pues atender a los dos niños, sobre todo los que tienen su tema de discapacidad, no es fácil. Sin embargo, he sido también una muestra para todas aquellas mamás que tienen sus niños con alguna condición especial, de que son ellas si se pueden, de que los logros si se pueden alcanzar. Que las mujeres necesitamos oportunidades de estudio, no solamente temas de asistencialismo, porque el mercado no nos soluciona la vida. Necesitamos estudiar y podernos superar. Todas las mamitas que alguna vez me conocieron, porque yo he tenido procesos con el tema de discapacidad antes de la propia horizontal, que también fui líder en el sitio donde vivía, lograron muchas cosas para esta población. Hoy ven un crecimiento que pronto no se imaginan. Usted no se puede pensar en nosotras como mujeres. Nuestros niños van a hacer nuestros niños toda la vida, pero ¿dónde está nuestro teniente personal? Yo no me puedo quedar toda la vida asistiendo al paciente y yo, ¿qué hago? Yo lo vi de alguna vez que alguna amiga, su niño falleció. Y ella ya tenía mucha condición. Se quedó con las cruzadas, yo ahora qué voy a hacer, no estudié, no hice nada. Es difícil, entonces también tenemos que pensar en nosotros. Y el poder nosotros generar una superación para sí mismas también es un espejo para ellos y para los demás. De que las cosas sí se pueden hacer, pero hay que lucharlas. Todo esto es con mucha fuerza. Son pocas horas de dormir porque yo tengo que trabajar, pero también tengo que dedicar el tiempo a mis hijos, a sus temas médicos, a sus terapias, a sus tareas. Pero pues uno se organiza. Pero sí sueñen en cuatro años que les pueda dar más tiempo y que les pueda dar una mejor calidad de vida. Si comparo la calidad de vida que yo tenía antes de empezar a trabajar, porque yo era 100% mamá cuidadora, pues realmente es un cambio gigante. Yo pasé por muchas necesidades, muchísimas. Viviendo en casa de mis papás, de mi suegra, donde pudiéramos, pues no teníamos cómo pagar. No teníamos cómo coger un bus. Tenía que ir a terapias todos los días, a veces podía así, a veces no. Si tenía cómo llevarlos a la terapia, no tenía quien me cuidara. Pues a la otra niña, que en ese momento todavía no estaba el pequeñito, me tocaba cargándolos a los dos. Yo fui mamá estando en la universidad, estaba en tercer semestre. De algún momento, pues fui una de las mamás más, bueno, una de las estudiantes, porque allá no había mamás más criticada. Por tener que llevar a mi hija a estudiar conmigo. Una niña con un tanque de oxígeno, y a lo cual pues los profesores se rehusaban, que era un peligro, una irresponsabilidad, que yo lo hiciera. Pero yo el único deseo que tenía era poder terminar la universidad. Desafortunadamente, pues sucedieron cosas, pero yo tenía que asumir la responsabilidad de ser mamá y seguir estudiando. Nunca vayamos a la universidad. Y el día que me gradué, lo hice con todo el orgullo. Ya iba con dos meses. Una decisión que en su momento, de pronto, por no tener de pronto un horizonte de qué es lo que quiere hacer en la vida, que a veces pasan estas cosas. Sin embargo, yo seguí estudiando, logré terminar mi carrera. Ya empieza uno a ubicarse laboralmente. Entonces sí tenemos que apoyar esas oportunidades de estudio, porque las mujeres somos súper trabajadoras, súper entregadas. No por discriminar a los hombres, pero las mujeres trabajamos muchísimo más que ellos, porque somos mamás y tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, frente a eso, esas oportunidades no las vamos a desaprovechar si de parte de los gobiernos se dan oportunidades para estudiar y crecer. Entonces, frente a eso, sí, en unos cinco años quisiera tener un poco más de tiempo, pero poder haber ayudado a muchas personas, porque lo que hacemos en esta vida es lo que vamos a construir para cuando nosotros partimos. Yo no me llevo el dinero, no me voy a llevar nada de las cosas. Lo único es la huella que pude dejar pudiendo haber ayudado a los demás. Entonces, ese es mi inmenso. Oye, Yuli, gracias por compartir esta historia tan bonita, tan estimulante y tan inspiradora. De verdad que no estaba en la agenda, pero te lo agradezco inmensamente, porque así como tú, muchas mujeres que pueden estar escuchando esta historia, que están en sus casas, que quieren hacer de su espacio un mejor lugar para vivir, y dicen, bueno, yo me puedo poner al servicio del condominio, me gusta ser de administración, puedo poner mi tiempo, te van a ver reflejado en lo que estás diciendo. Personalmente te lo quiero agradecer, me impactó muchísimo tu historia y sé por qué te ganaste el premio, porque no es lo que haces, es lo que eres. Eso es lo que te hace merecedora de este premio. Bueno, mira, Yuli, los micrófonos de micondominio.com en la radio y de nuestro condominio de Iberoamérica, siempre disponibles, siempre a la orden. Me encantaría que en algún momento pudiéramos reunirnos contigo, el gremio naciente de administradores del condominio, para que nos hablaras de esta experiencia de la mesa de la propiedad horizontal en tu municipio, porque aquí en Valencia, Venezuela, Valencia, donde yo resido, se está iniciando una experiencia piloto algo similar. Creo que la interacción contigo va a ser bien útil para la creación de esa instancia de participación ciudadana dentro de nuestra comunidad. Bueno, te despedimos, te damos las gracias y el micrófono es tuyo para tu mensaje final. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, es un honor conocerlas, un honor poder compartir estas experiencias que esperamos que lleguen a los oídos de esas mamás, o de esas mujeres, porque a veces uno por algunas situaciones corrió mal, y cree que uno no puede salir adelante solo, pero sí, yo lo he podido hacer y puedo decir que sí se puede, que hay que esforzarse mucho, pero sí se puede salir adelante. Y vamos a seguir trabajando por las mujeres del país y del mundo entero. Y de Iberoamérica, es un gran condominio.